La Comunidad Contracorriente que me quiere arrastrar Sin pensar donde todo va a parar No puedo siempre aferrarme a lo que pasó Ya no soy el mismo de ayer Un idiota ya con algo de experiencia va Y a poder decidir qué hacer ¿Quién es quien? No voy a seguir pensando en quien me traicionó No merece ni mi tiempo ni mi amor Su lugar lo ocupa hoy la gente que quiero Que con un abrazo llena de color 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 Que con un abrazo llena de color